Como fotógrafo de naturaleza, pero sobre todo como astrofotógrafo, existe un lugar en el mundo que siempre ha atrapado mi imaginación. Un lugar que solo por su lejanía se mostraba inalcanzable. Era el último tic en la lista de lugares astronómicos que visitar, la cúspide de la pirámide, la meca de los astrofotógrafos. Una ventana panorámica al hemisferio sur y hacia los cielos más prístinos y oscuros del mundo. Ese lugar se llama Atacama, un desierto ubicado en el altiplano chileno que alberga algunas de las más avanzadas instalaciones astronómicas a nivel mundial. Un lugar que nos ha mostrado su cara más salvaje. Pero también su impresionante atractivo natural. Lo que yo no imaginaba es que esta expedición hasta este recóndito rincón del mundo también me llevaría, a través del desierto y en 4x4, a visitar uno de los lugares más insólitos que existen sobre la faz de la Tierra. Un lugar donde el cielo y la Tierra se funden en uno. Y donde la noche parece transportarte hasta áridos paisajes polares. Acompáñame a visitar el desierto de Atacama en Chile y el Salar de Uyuni en Bolivia. Bueno, pues ya en el aeropuerto de Madrid-Barajas empieza una de las mayores aventuras en las que me voy a embarcar dentro del proyecto. Natural Portraits. En este caso también con otro fotógrafo y gran amigo, Néstor Rodan, especialista en fotografía de paisaje, y con el que ya he hecho alguna otra aventura como el viaje a la palma del año pasado, nos vamos a fotografiar los cielos nocturnos más limpios y oscuros del planeta. Nos vamos a desierto de Atacama y a Salar de Uyuni en Bolivia. Toda aventura se inicia con un paso, pero en este caso se trata de un salto de gigante, porque volaremos durante cerca de 13 horas desde Madrid hasta Santiago de Chile. Vamos a cruzar un océano y sobrepasaremos la línea del ecuador hasta adentrarnos en el hemisferio surterrestre, un territorio desconocido para mí. Bueno, pues son las 12 de la noche. Vamos a despegar enseguida y por delante unas casi 14 horas de vuelo. Vuelo nocturno, vuelo muy largo y mañana llegamos a las 7 de Santiago de Chile e iniciamos la aventura. Bueno, pues estamos a poco más de una hora de aterrizar en Santiago de Chile. Está empezando a desmontar primeras luces del amanecer por allí por el horizonte en esta noche eterna, porque desde ayer a las 8, 8 y pico de la tarde que anocheció, todo ha sido noche durante el viaje. Son ahora mismo las 12 menos cuarto de la mañana en España, pero bueno, a puntito de aterrizar ya, con ganas de estirar un poco las piernas. A nuestra llegada a Chile, el Aconcagua nos recibe imponente. Va a ser un viaje memorable. Bueno, pues hace un ratito que hemos aterrizado aquí en Santiago de Chile y empiezan a surgir algunos problemas. De momento hay dos personas, sabemos dos personas, uno de los asistentes y yo que no podemos conseguir tarjetas SIM para nuestro teléfono. La mayoría de asistentes van con eSIM. Nuestros teléfonos no son compatibles y parece ser que por algo así bastante repentino, bastante nuevo, pues no venden tarjetas SIM a turistas. Así que cuidado si vais a viajar a Chile y vuestro teléfono no es compatible porque puede ser que os encontréis con un problema para comprar una tarjeta de datos aquí, por lo menos aquí en el aeropuerto de Santiago de Chile. En un ratito vamos a viajar vuelo interior hacia Calama e intentaremos de nuevo por allí conseguir la tarjeta SIM. Así que de momento estamos tirando de datos wifi del aeropuerto. Hemos conseguido pasar por el control de seguridad con todo el equipo que llevamos, con una batería para el telescopio. Llevamos otra batería de un compañero que lo ha amparado, está gestionando con la compañía para tratar de pasarla y esperamos que lo consiga y podamos continuar el viaje sin mayores contratiempos hacia Calama. A ver, Manuel, ¿está solucionado el problema de la batería o qué? Sí, sí, la verdad es un susto, pero menos mal que al final me han hecho el papel y con el papel he conseguido ya pasar. Les he dicho que enseñar el manual para ver... Importante, importante lo del tema del manual porque esta batería... Claro, está justo en el límite. La batería de Breser está justo en el límite para montar en el avión, que son 160 vatios hora. La de Breser tiene 155 vatios hora, pero no lo pone por ningún sitio de la batería. Así que si tenéis intención de viajar con una batería de este tipo, llevaros el manual porque es vuestra salvación, ¿verdad Manuel? Totalmente. Para que emitan el papelito ese y podéis hacerlo. Así que tenemos dos baterías, viajamos en un ratito para Calama con todos los equipos listos para hacer astrofotografía. La ciudad de Calama, en el norte de Chile, es conocida como la capital minera del país, con una industria fructífera en la extracción de cobre. Para nosotros será nuestro desembarco en Chile, nuestro punto de reunión con el resto del grupo y nuestra puerta de entrada hacia el desierto de Atacama. Pues nos encontramos en el Loa, Calama. Ya hemos recogido las maletas, hemos recogido el equipaje, vamos a alquilar las furgonetas y partimos para San Pedro de Atacama. Bueno, pues hemos ido a cenar. Os he contado poca cosa porque la verdad hemos ido a tope, a tope con los vehículos alquilados viniendo hasta aquí, hasta San Pedro de Atacama haciendo el check-in en el hotel. Y estoy reventado, son las 11 y media hora local y llevamos muchísimas horas en pie, así que me voy a dormir, estoy hecho polvo. Mañana tenemos visita a hacer fotografía de paisaje por aquí, por San Pedro de Atacama, cerquita de esta zona. Así que a partir de mañana os cuento más. Buenas noches. San Pedro de Atacama es un pequeño pueblo a las puertas del desierto de Atacama. Llama la atención su bullicio turístico que contrasta con sus calles sin asfaltar y la enorme cantidad de polvo en suspensión que hay en este lugar. Verdaderamente sentimos que nos encontramos en el desierto. El desierto donde menos llueve del mundo. Una media anual de apenas 15 mililitros. Primer día en San Pedro de Atacama, ya descansado, por fin. Y bueno, pues este es el tiempo que nos ha salido. Un montón de nubes. Yo esto lo veo en España y digo que llueve, pero aquí me han asegurado que no va a caer ni una gota. Me he jugado con este señor y un montón de cojones iba con su masquero. Y le debo dos cervezas de la marca modelo tamaño que es pura gente. Entonces queda la fe de que se lo voy a pagar. Manda huevos que hemos venido a fotografiar estrellas y vamos a terminar fotografiando la lluvia en el lugar más seco del mundo. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el tema de la fotografía? A ver, a ver, ¿cómo, cómo? ¿Cómo está el tema de la fotografía ahí parapetados? A pesar de no poder ver las estrellas, mantuvimos el resto de nuestro programa. Visitamos el Valle del Arcoiris, que debe sus colores a la sucesión de numerosos estratos con más de 250 tipos de minerales diferentes. Viajamos hasta los géiseres del Tatío, que ubicados a 4200 metros sobre el nivel del mar, se posicionan como el campo geotérmico a mayor altitud del planeta. El Valle de la Luna, que con sus dunas y formaciones rojizas parece transportarnos hasta el planeta Marte. Y por supuesto, también tuvimos ocasión de conocer a la fauna local. Vicuñas, llamas, guanacos e incluso algún que otro zorro andino. Pero también visitamos localizaciones mucho más remotas, ubicadas a más de 4600 metros sobre el nivel del mar, en el corazón del altiplano chileno. Localizaciones que quedan apuntadas como espectaculares spots desde donde fotografiar el cielo sur en próximas ediciones de este viaje. Y es en estas recónditas regiones donde Atacama tenía guardada una última sorpresa para nosotros. Una nevada repentina que los propios atacameños califican como un privilegio efímero. ¿Alguna vez habéis visto un desierto nevado? Bienvenidos al desierto de Atacama, cayéndonos un nevazo que alucinas. El desierto de Atacama ya nos había mostrado su lado más salvaje, dejándonos imágenes para el recuerdo. Paisajes extraordinarios, rincones únicos, lluvia en el lugar más seco del mundo, y una nieve que convertiría nuestras fotografías en casi únicas. A 24 horas de partir hacia Bolivia, el desierto todavía tenía un regalo para nosotros. Las tan ansiadas estrellas. Estábamos listos para contemplar y fotografiar el mejor cielo nocturno del mundo. Endesa Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal!